Los comités municipales no existen en todo el estado, por lo que tanto ni Pedro López Delgado y Rubén Bracamontes Pérez pueden argumentar que son dirigentes del PRD local hasta que se dé primero las elecciones de cambio del dirigente nacional y posteriormente el estatal y de ahí saldrán los locales, así lo expresó José Luis Chávez Zabaleta, consejero estatal y delegado nacional del PRD. El producto de la pelea ficticia que tienen es una dirección o una presidencia del Partido de la Revolución Democrática en un municipio y la cual primero no ha habido ni convocatoria, segunda en ningún municipio del estado existen esos comités municipales y estamos a la espera del relevo de la dirigencia nacional y posteriormente de la estatal. El proceso que sigue de ahí es que el consejo estatal, el nuevo, después de la remoción del anterior comité ejecutivo en Oaxaca que va a ser precisamente en marzo, designará cuándo serían las elecciones en los municipios. Entonces ahí determinaríamos quién sería nuestro dirigente. Asimismo Chávez Zabaleta señaló la inexperiencia política de Pedro López Delgado al declararse dirigente local del partido y decir que realizará la expulsión de PRDistas locales que apoyaron a otros partidos políticos y esto él no lo puede ejecutar, ya que el único que lo puede realizar es el de garantías y vigilancias del PRD y este lamentablemente no existe en el estado. El compañero Pedro López Delgado creo que, bueno, producto de que nunca ha militado en este partido habla de ciertas expulsiones que se van a dar, habría que informar al compañero de que el único que puede hacer las expulsiones dentro del partido es garantías y vigilancias y en Oaxaca no existe. Entonces no hay ningún proceso contra nadie, todos los compañeros que de una u otra manera apoyaron a otros partidos políticos seguramente, bueno, se integrarán a la contienda en el próximo proceso electoral. Sin embargo, pese a lo sucedido dentro del PRD ante los problemas internos de las tribus políticas y la disputa de la dirigencia local, se buscará realizar el operativo cicatriz para sacar más adelante en un proceso democrático la nueva dirigencia municipal donde ésta pueda sacar de la cuarta fuerza electoral en que se convirtió desde la pasada contienda electoral ante los problemas de imposiciones y divisionismos políticos. Así lo destacó, por último, el consejero estatal José Luis Chávez Zabaleta. Y lo que tenemos que buscar es precisamente un proceso de cicatrización, tratar de llegar a los acuerdos para poner la mejor dirigencia y que saque del bache en que tenemos este partido. Hay que acabar, hay que aclarar que nos fuimos a la cuarta, a ser la cuarta fuerza electoral en Tucepec debido a la mala elección de un candidato o más bien a la mala imposición de un candidato y bueno, con los resultados consabidos, ¿no? De ser como coalición la fuerza ganadora o más bien la que está la fuerza gobernante a pasar a la tercera fuerza y como partido a ser la cuarta. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.